Fast X funciona mejor cuando es ridículo y él lo sabe. El villano Fast X de Jason Momoa es el mejor malo de toda la serie Fast and Furious y cuando la película mantiene su energía es genial. The Fast and Furious nunca ha sido restringido, incluso desde su inicio. Los ritmos de la historia tradicional de policía y ladrón se convierten en amigos poco probables. Estaban revestidos con un sabor brillante de cambio de milenio que hizo instantáneamente llamativo, ridículo y memorable. Desde aquellos días, comparativamente encastigados de secuestrar contenedores llenos de reproductores de DVD, los personajes de la franquicia de Fast and Furious se han enfrentado a todo tipo de amenazas y peligro, exigiéndoles a sí mismos y a sus coches hasta límites verdaderamente absurdos para salvar el día. Esa definitivamente es la vibra de Fast X, que a veces se sienta como la culminación de la serie. Agobiado cuando trata de reflexionar sobre sus latidos emocionales contundentes, Fast X se convierte en una explosión cuando recuerda las alegrías de ir a toda velocidad. Y nadie lo entiende mejor que el último villano de la serie, Jason Momoa. Momoa interpreta a Dante Reyes, el hijo del villano Hernán Reyes de Fast Five. Dante, un criminal sádico y desquiciado que vuelve a estafar a los caóticos eventos de Fast Five, ha regresado para vengarse de Dominic Toretto, Vin Diesel, por su papel en destrozar su vida. Sus planes dispersan rápidamente a Dom y sus aliados por todo el mundo, con Dom y Dante teniendo una serie de enfrentamientos en América del Sur, que se vuelve más letales a medida que Dante se reúne con más armas para sus planes. Mientras tanto, Letty, Michelle Rodríguez, se ve obligada a depender de algunos aliados poco probables para escapar del cautiverio. El hermano de Dom, Jacob Jancina, lucha para proteger al hijo de Dom, Marcos. Y el resto de la tripulación intenta mantenerse a la vanguardia. Autoridades que ahora creen que son terroristas. Momoa va a lo grande con Dante, quien se siente más como el guasón de los típicos criminales y villanos que se encuentran en la franquicia. Es un personaje muy tonto, energético y colorido, con suficiente amenaza arriegada como para terrorizar a casi cualquiera y hacerle obedecer. Momoa mastica el paisaje mejor que casi nadie en la memoria reciente. Es un personaje de dibujos animados en el sentido más amplio de la palabra. Un villano magnético e infinitamente entretenido que podría ser el mejor villano de la serie. Cuando la película alcanza su nivel, como durante una persecución por las calles de Roma o la revelación de un automóvil con múltiples lanzamientos de cohetes en la parte delantera, Fast X se da cuenta de su verdadero potencial. El director, Luis Leiter, también está claramente relacionado con esa energía, ya que las escenas tienen un enfoque caótico pero fluido de la acción que encuentra muchos espacios en giros ridículos, momentos geniales y bromas sorprendentes. Cuando el resto de la película mantiene sinergia, sobresale. Nuevos personajes como Tess de Brie Larson y jugadores que regresan como Zipper, Charlize Theron, Dave Karshon, Jason Satton, que se divierten en sus papeles. La subtrama secundaria que se centra en Roman, Tess, Ramsey y Han es lo suficientemente tonta como para darle al público un respiro entre escenas. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bubble Comic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.